¡Suscríbete al canal! Antes de decirte los últimos códigos que han sido publicados, tienes una misión muy importante Le tienes que pegar un buen like a este vídeo para que este vídeo llegue mínimo a 5000 likes Confío en ti, sé que eres el mejor suscriptor del mundo mundial y le vas a pegar un buen like a este vídeo, que sí ¡Olé tú! Y ahora sí chavales, vamos al lío, antes de que me metan en la partida Para canjear los códigos tenemos que darle aquí donde pone Inventory Y aquí donde tenemos que poner los códigos del juego Voy a empezar primero el vídeo con los códigos que no hemos canjeado todavía en el canal Y luego os dejo con el resto de códigos, ¿vale? El primero es este, Shadow Vale, que nos va a dar algo todo guapo Vamos a ver qué me da este código Código Shadow ¡Toma ya la Shadow Blade! ¡Oh! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola la espada! Me gusta, me gusta, me gusta ¡Espadón, chavales! ¡Espadón! El siguiente es este, chicos Katana UPD Vale, también un código guapísimo Que nos va a dar algo todo guapo en el juego Vamos a ver qué me da Katana UPD ¡Toma ya, chavales! ¡La Katana UPD! ¡Vamos! ¡Espidagula! ¡Espidagula! Venga, os cago aquí ¿Qué me ha traído hasta aquí? Cago en 10 Ya me ha metido en la partida Bueno, sí, soy capaz de... Alguacil, soy el alguacil Bueno, dos códigos nuevos No está mal, ¿eh? No está mal Eh... Apartarse Apartarse Que no me mate nadie Que no me mate nadie Que no me mate nadie Soy el alguacil ¿Puedo dar la victoria al equipo? Bueno, chavales Madre mía, de oro y de corazones que estoy pillando ¿Y dónde está el asesino? No te muevas Que te voy a pegar un tiro que va a flipar No, mierda He fallado Creo que he fallado No, mierda He fallado He fallado O he ganado ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Bueno, chavales Os dejo ahí el resto de codigazos El primer código de todos, chicos Es este Magic ¿Vale? M4G1C ¿Vale? Codigazo del copón de bueno Que nos va a dar cositas en el juego Mierda Ya me ha metido en la partida ¡Ya me han metido en la partida! Inocente Bueno, inocente Así me da tiempo a canjear aquí unos cuantos codés Magic Vamos a canjearlo La gran espada mágica ¡Guau! ¡Qué guapa, eh! ¡Qué guapa! Podemos ir canjeando los códigos Y poniéndonos los objetos Mira, ya tengo ahí la espada Eh... Que me van a matar Que me van a matar Dios Que tengo que canjear un montón de códigos ¡Vamos por otro! El siguiente es este Fidget Spinner Vale, también código que nos va a dar objetos gratis en el juego Fidget Spinner Vamos a canjearlo, chicos Ahí lo tenemos, chicos El Fidget Spinner para nosotros Todo guapo Codigazo del copón El siguiente es este Silver Trophy 25K También codigazo del copón de bueno Este nos va a dar un trofeo de plata Todo guapo Ahí lo vais a ver Silver Trophy Ahí lo tenemos, chicos El Silver Trophy Trofeo de plata De los Bloxy Awards, ¿no? Continuamos con este, chicos Festives ZN También nuevo código Que nos va a dar otra cosita Que no habíamos canjeado todavía En el canal Ahí lo tenemos, chicos La espada de la festividad Mira qué bonita ¡Súper bonita! Continuamos con este 20K 20K Brillant Vale, que nos va a dar un cuchillo Todo brillante Vamos a canjearlo, chicos 20K Brillant Ahí lo tenemos, chicos ¡Uh! Qué cuchillo más extraño, ¿no? Mira, me lo he puesto Qué chiquitito, ¿eh? Mira qué pequeño Está todo guapo, ¿eh? Todo pequeñito Continuamos, chavales Que tenemos un montón de códigos más El siguiente es este Gold Shaw 2500 Vale, que también nos va a dar otro cuchillito En el juego Creo que los códigos nuevos Son todos de cuchillos, ¿vale? Gold Shaw 2500 Ahí lo tenemos, chicos Pedazo de cuchillo El Gold Shaw ¡Guapísimo! También tenemos este Money Money Z El copón de bueno Creo que me ha matado Creo que ganó el asesino Bueno, no pasa nada Money Z, chicos Aquí hemos venido a canjear los códigos No nos importa el resultado de la partida A ver, espera, que lo he canjeado Y tengo esto aquí delante ¡Mierda, mierda! Ya... ¡Joder! No he visto lo que era El Red Corrute Lo he canjeado Y no lo he visto Porque estaban los menús ahí Y me cago en toda la leche Bueno, no pasa nada El siguiente es este Trails Red Thing También, código del copón de bueno Que nos va a dar un cuchillo Muy parecido al anterior Pero en rosa Vale, ahí lo tenemos El rojo corrupto ¿Ah, entonces que nos daba el otro código? ¡Ah! Vale, vale, vale El otro código, chicos Nos ha dado 5000 coins Vale, por eso no me aparecía nada en pantalla 5000 coins Que nos ha dado el anterior código Venga, vamos a continuar, chavales Ahora sí Ahora os doy el mismo código de antes Vale, pero en rosa Emans Barbie Things Vale, que nos va a dar un cuchillo Pink Corrupt Muy guapo, chavales Lo voy a ver ahora Míralo El Pink Corrupt El rosa corrupto No sé por qué Pero el siguiente código Que es este Emans Pinky Nos da el mismo cuchillo que antes ¡Joder! Ya me han matado Madre mía Gente más asesina, eh Emans Pinky Canjeamos Que es el mismo código Que nos ha dado antes Es como un código doble Y venga, chavales Que quedan un montón de códigos todavía Continuamos con este Orange Candle 25K Código guapísimo también Que nos va a dar una espalda To guapa Así de una agita La Orange Candle Flam To guapa, eh Está guapísima Esta me gusta De hecho me la voy a poner Mira, 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 mira Hola, chavales Que guapa El siguiente es este Swirls Vale, que también nos va a dar Otra cosita To guapa en el juego Vamos a canjear A ver qué me da Toma ya La espada luna llena Guapísima El siguiente código es este IceFrike YYY Vale, con tres Y Códigazo del copo De bueno Canjeamos El copo de hielo Mira qué espadita, chicos Cómo renta Cómo renta jugar a este juego, chavales Cómo renta Con las cosas que nos regalan, eh Oye, por cierto Si te gusta mucho Murder Mystery 2 Ya sabes Píganme un like al vídeo Qué gratis El siguiente es este CoolGui También codigazo del copo de bueno Que nos va a dar lo siguiente Es la guadaña de croma Creo que esta guadaña También la podemos conseguir Con el siguiente código, chicos Brawl Vale, que creo que también nos da Lo mismo Que el código anterior No estoy muy seguro Pero creo que sí Brawl Ah, no Este no Este lo era El combatiente de hielo Qué pedazo de espada Qué ancha Mira, canchita Para que no fallemos Cuando matemos El siguiente es este Tuga Vale, que también nos va a dar Otro cuchillito Muy guapo en el juego Vamos a canje A los chicos Tuga Mira, este era Este era el mismo Que el Brawl O sea, que el CoolGui Guapísimo Coño, hemos ganado No, no, no ¿Y este qué hace sin cabeza? Eh, madre mía Para esconderse mejor, ¿no? Bueno, chavales Venga, vamos a por más Joder Vamos a por más Que tenemos más código Apártate, chaval Que tenemos más código El siguiente es este Penny Vale, quedan cuatro Este y otros tres más Penny Que nos va a dar también Otro objeto en el juego A ver qué cuchillo me da ahora El borde de vampiro Wow, chaval Qué pasada de cuchillo, eh Vamos, que me lo voy a poner ahora mismo ¿Dónde está? Que no lo veo Cago en diez Buah Ya me lo he metido otra vez en la partida Ahora soy inocente Mejor, mejor Que sea inocente Para que podáis canjearlo bien Bueno, venga Da igual El siguiente código es este Light Up Adminación Vale, que también nos va a dar Otro cuchillito en el juego Este es el código número nuevo Número 18, eh Mira Last World of Light Oh, qué bonita Qué bonita Me gusta, me gusta Last World of Light Y mira que nos quedan dos códigos, chavales El penúltimo es este Pizza Pero con la Es P1ZZ4 Pero realmente lo que quiere poner es pizza Y nos va a dar una spa de pizza, chavales No sabemos si matar con ella o comernosla La Pizza's World Guapísimo Y vamos por el último código, chicos El último es este CR1ESN1P3 Vamos a ver qué me da este código No se puede canjear No funciona este código Me cago en 10 Bueno, chavales Pues este último código No sé por qué Pero no se me canjea Mira, aquí hay un tablón Pero claro, tenemos que entrar en el grupo Para poder ver los códigos Mira, me acabo de meter en el grupo Y ya me aparecen los códigos Bueno, estos códigos los tenéis ya todos en el canal De todas maneras, no te vayas todavía del vídeo Que tenemos mucho más códigos, eh Ahí los tienes Valentine's Vale, que nos va a dar una recompensa en el juego Vamos a ver qué me da, chicos Sorpresita, eh Una Dos Y tres Toma ya la Valentine's World Guap Qué espalaca, chavales Qué espalaca Mira, me la acabo Me la acabo de equipar, chavales Mirad qué pedazo de espalaca Qué bonita Qué bonita Phantom 37500 Codigazos, chavales Del Copón De bueno Vale, que nos va a dar una espalda To guapa St 34 M Punk Vale, es un código que nos va a dar Un Un objeto gratis en el juego Codigazos, chavales Del Copón De bueno Ahí lo tenemos El guante Steampunk Pedazo de Cody, chavales WS10 Vale, que también nos va a dar Un objeto en el juego En este caso Nos va a dar Un cuchillito Cuchillito Todo guapo Vamos a cargarlo, chicos WS10 Mira, respira Que no se ve Que no se ve Ahí lo tenemos, chicos El WS10 Cuchillo Todo guapo Último modelo Mirad qué pedazo de colores, chicos El siguiente es este Plunger Vale, que también nos va a dar Algo en el juego Vamos a ver qué nos da La pistola de Émbolo triple Madre mía Pedazo de pistolón Eh... Tú, 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 tú El siguiente código Es este Dark Vale, que tampoco Lo habíamos cargado en el canal Y nos va a dar algo En el juego Vale, chavales Codigazos, chicos Codigazos Toma ya El Darkshot Eh, qué pistola más guapa, eh El siguiente es este Change También, chavales Codigazos del Copo de Güero Y nos va a dar también Cositas en el juego En este caso Nos va a dar La espada oscura Mira, chavales Qué bonita Qué bonita También tenemos este Fire Fire Vale, que este Nos va a dar Como una especie De puño de fuego Está guapo Es una especie Como de puño De cañón Está chulo, eh Me gusta, me gusta El siguiente código, chicos Es Bloxitroppy Que nos va a dar Un trofeo, chicos Esto es guapo Mira, mira, mira Qué trofea No sé si con esto Se puede golpear a la gente Trofeo Bloxy, chicos Ice Y Pinky Uno, dos, tres Vale, este es el último código Que ha sido publicado De momento Seguramente, chicos Segugan sacando códigos, ¿vale? El Pinky Ice Dragon Qué guapa, chavales Suscríbete al canal Para no perderte Ni un código De este juego Y no te vayas Todavía del vídeo Que tenemos Muchos más códigos Ahí los tienes 100M visits Vale, código Que nos va a dar Un cuchillito Todo guapo Vamos a engajerlos, chicos 100M visits Mira, mira, mira El 100M corrupt 100M corrupt Chavales Piazo de cuchillo El primer código De todos, chicos Es 2024 2024 Me cago en 10 Otra partida que ha empezado El primer código De todos, chicos Es este 2024 Un código Que nos va a dar Una reencompensa En el juego Ya bien Yo creo que son espadas Casi todas Vamos a engajerlos 2024 Espadita Guapísima Mira, mira Mira, mira Qué guapa, ¿eh? Con los fuegos artificiales Y todo El El siguiente código Es este Present for 75 Vale, otro código Que también nos va a dar Otra recompensa En el juego En modo de De espada O en el cuchillo Toma ya No, no, no Un regalito Menuda pedazo de espada, ¿eh? En forma de regalito Historia Hay peña Que se pone ahí A matar a todo el mundo, ¿eh? Lo que tiene que hacer Es huir del poli El tercer código Es este, chicos Pumpkin Bow Vale, en este caso Nos va a dar en vez de un cuchillo Una espada, como lo llaméis Nos va a dar un arco, ¿vale? En forma de calabaza El arco Después hace el arco de Halloween Ya lo veréis Cangeamos Pumpkin Bow Ahí lo tenemos Mira, está guapo, ¿eh? A mí me ha gustado Un pedazo de arco Del Cospone Bueno El cuarto código nuevo, chicos Es este Cutting Gloves Vale, que también nos va a dar Otra recompensa en el juego Yo creo que este también Nos va a dar una espadita Cutting Gloves Vamos a canjear, chicos No, tío Que voy a canjear el código Ahora, ahora, ahora Voy a canjear el código rápido Uf, me ha tocado ser el sheriff Mira qué pedazo de cuchillitos Más guapo Entonces, ¿qué hago? Hago la técnica de la pistola Y me mato a todo el mundo Ah, ah He matado a aquí No debía He matado a aquí No debía Vaya, te la he perdido Lo siento Lo siento, chicos Y no te vayas todavía Que tenemos un montón de códigos Vale, ahí te voy a dejar El resto de códigos Que hay activos en el juego A por ellos R, Emilia 35,000 Remilia 35,000 Vale, que es un código Que nos va a dar Lo siguiente Toma ya Hola, qué espadón Mira qué espadón, chavales Y de gratis, eh Y de gratis Espectacular, chavales Futi Anda, mira, victoria Ole Bueno, me ha canjear, chicos El código Futi Vale, que también nos va a dar Que nos va a dar lo siguiente Ay, mierda No se ve lo que él me da Ahora, ahí lo tenemos, chicos Un balón de fútbol Vaz V-A-T-Z Vale, que nos va a dar recompensa En el juego Codigazo del Copón de Bueno A ver qué me da Toma ya la Vaz Blade Uy, qué guapa, ¿no? Oye, tengo dos objetos Tengo otro Toma ya ahí El Vaz Revolver Pedazo de previo, chavales Vamos a por el siguiente código El siguiente es este Halloween 2023 Codigazo, chavales Del Copón de Bueno Vamos a canjear A ver qué me da Toma ya ¡Hala! La Traveler Axe Qué fuerte, ¿no? Tengo el inventario Todo petado Fall Wipes 10.000 Vale Codigazo del Copón de Bueno Codigo que nos va a dar Bueno, hay uno ahí Pegando tiros Espero que no me mate Vamos a canjear los chicos Fall Wipes 10.000 Toma ya Mira, mira Qué pedazo de espada Más guapa Que me acaba de dar Chavales Las Fall Wipes Reclamamos Continuamos, chavales Que tenemos más El siguiente código Es este Likes 500 Vale, creo que este código Lo canjeamos la otra vez Me suena a mí Me suena a mí Que lo canjeamos ya A ver Efectivamente Dice que está usado El siguiente es este Pink Rat Vale, que también nos va a dar Recompensas En el Choco Vamos a canjear chicos Pink Rat Toma ya Mira qué pedazo de espada Un poquito cortita Bueno, pero está guapa Me gusta Me gusta Me gusta Reclamamos Ole Tenemos más chavales Tenemos este IC Vale, que nos va a dar Nos va a dar algo guapo Guapo, guapo Vamos a canjear los chicos Código IC Toma ya Hola, chavales Que pidazo de H&M Acaba de dar Guapísima Ole Que no pare esto Que no pare El siguiente es este Milstone 10M Este me suena a mí Que también lo tenemos ya canjeado A ver Efectivamente Cangeado ya También tenemos este Like Goal 5000 A ver qué me da esto Dame algo bueno Dame algo bueno También lo tengo canjeado El siguiente código es este Like 2000 Vale, quedan 5 todavía chicos Vamos a canjear Like 2000 Toma ya Oh, qué bonita Qué bonita La Toxie Ice Cruiser El siguiente es este Free Coins Vale, el codigazo Del copón de vuelo Cangeamos Free Coins Esto lo tenemos ya canjeado El siguiente es este Ice Breaker Vamos a ver, chavales Qué tenemos por aquí Toma Oh, qué bonita, chavales La Ice Breaker Está guapa, eh Cromacer Vale, que también nos va a dar Algo guapo en el juego Cromacer Cangeamos, chicos Ay, mierda No se ve Ahora ve Oh, lo chavales Mira, qué pedazo Qué pedazo de espada Está guapa No, lo siguiente Guapísima Me encanta, me encanta El siguiente código es este Visit 1000 Vale, que también nos va a dar Recompensas en el jogo A ver qué tenemos A ver qué tenemos Ah, este lo tengo ya canjeado Perfect Láser Vale, el código que nos va a dar También recompensas en el juego Nos va a dar Una espadita Espadita gratis, chicos Ah, no, no Este nos da una pistolita Pistolita gratis También tenemos este Battle Axe Vale, que también nos va a dar Un cuchillo gratis Aquí En Murder Mystery 2 Cileax Toma ya Vaya Qué pedazo de hacha Que esto no pare, chavales El siguiente es Hallow Que nos va a dar también Un cuchillo Totalmente exclusivo, chicos Hallow Stipe El siguiente código Todo Es este, chicos Swirly Que también nos va a dar Otro cuchillo Todo guapo Ahí lo tenemos La Swirly Akes Esta está guapa, eh Me gusta, me gusta El siguiente código, chicos Es este Likes 1000 Vale, un código Que es un poquito anterior Pero no lo habíamos cajeado todavía Likes 1000 La Toxic Icebreaker, chicos Pedazo de código El siguiente código es este, chicos Like Goal 15k Vale, si no nos da una espada Nos da también dinero, eh Directo, directo Vamos a por otro código Todo Crystal 7000 Que también nos va a dar Otro cuchillito gratis Aquí en el juego Hay mierda No he podido cajearlo Cajeado Oh, como mola Me gusta, me gusta Yo qué sé, ahora Imagino que seré inocente, ¿no? Bueno, vamos a continuar, chicos Que da más colegos El siguiente es este 10k ball Codigazo, chavales Del cospón de bueno Cajeamos Nos da una pelota de pan Los cestos Pelota de pan Los cestos El coño con una pelota Mató Mató a pelotazos Y vamos terminando, chicos Con este Goal 3000 Codigazo del cospón de bueno Que nos va a dar Oh Este nos va a dar dos regalos, eh Nos va a dar la espada rosita La Pink Waves Y nos da también la pistola Pink Ocean También rosita Me gusta Y de momento, chicos El último código que ha sido publicado Es este Bat 30 thousand Vale, este es el último código Que ha sido publicado Vamos a canjearlo, chicos Ahí lo tenemos Bat de béisbol La Purple Bat Y ya está, chavales Hasta aquí llegó el vídeo de hoy Espero que este vídeo llegue mínimo A 5.000 likes Y te voy a dejar ahí Un par de videítos Para que sigas canjeando códigos En otros juegos de Roblox Ahora sí, chavales Me despido Hasta el próximo vídeo Adiós Asesina Hadouken